Sable. 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 laborales de la dosis mínima porque es que todas las calles pues la encuesta, incautar la dosis mínima ayuda a solucionar el problema pero el problema es que ellos únicamente pasan, lo miran se llama la minga de saberes y sabores no podemos satanizar los medios de comunicación a un consenso contra la anticorrupción este es mi séptimo libro ¿qué siente uno de que le pirateé en un libro? primero porque lo están necesarios tienes el mes de octubre para que nos vayas a ver Carlos le quiere sacar la primera recicladores están demostrando que si se puede hacer empresa ¿cuál es la velocidad máxima de circulación en la ciudad? va a poner a cantar el revientón al bici viene algo, una fusión, una fusión interesante a su celu llame y no me contesto si quieren hablar sobre estos temas resalto mucho el apoyo y el acompañamiento de los medios de comunicación que es fundamental en la cultura ambiental el museo de historia natural también la vida íntima de Tomás y Plana de Mosquera son las 7 de la mañana 3 minutos buenos días a nuestros televidentes gracias por conectarse con nosotros de lunes a viernes aquí en En Línea Televisión en esta mañana les vamos a presentar los hechos, las noticias los temas más importantes con los que transcurre nuestra región en este miércoles hoy ya es 21 de agosto del año 2019 que tengan un feliz día todos ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros estamos al aire a través del canal 3 de Cablecauque también a través del canal 22 Conexión Patía ya estamos al aire también a través de nuestro Facebook Live es muy fácil seguirnos ubiquen ahí en nuestra página en su página en Facebook en su aplicación la página, la fanpage de En Línea es En Línea Popayán y así de fácil se podrán conectar con nosotros y con todos los contenidos que a diario les vamos a emitir aquí en nuestro espacio En Línea Popayán 7 de la mañana 4 minutos en el día de hoy vamos a hablar de diferentes asuntos han ocurrido diferentes situaciones en las últimas horas que nos convocan a reflexionar a hablar alrededor de ellos hay nuevos hechos de violencia aquí en el departamento del Cauca en la ciudad de Popayán mucha preocupación también por unas personas que están desaparecidas y en el municipio de Piendamó hay luto porque unos choques que se han venido registrando entre comunidades indígenas MISAC pues dejan un saldo lamentable de una persona fallecida en las últimas horas uno de estos ciudadanos que había resultado herido pierde la vida en un centro asistencial cuando recibía atención médica infortunadamente pues no resistió a los procedimientos y falleció en las últimas horas también vamos a hablar en el día de hoy de los anuncios que realizó en las últimas horas el ministro de la defensa es el señor Guillermo Botero quien ha hablado acerca de la situación de orden público que se registra aquí en el departamento del Cauca y de los hechos de violencia que han sido atribuidos a diferentes estructuras incluso a mexicanos que harían presencia aquí en la región aunque el ministro de defensa pues infortunadamente ha cambiado las versiones en las últimas horas había dicho inicialmente que efectivamente había presencia de carteles de México aquí después dijo que no y ayer otra vez señaló que lo que estaba sucediendo era que aquí al departamento del Cauca venían algunos mexicanos a comprar droga por eso pues la situación también se torna un poco confusa en el sentido de que está cambiando las versiones algunas veces dice que hay presencia de estructuras narcotraficantes de México ayer dijo que no y eso genera pues un manto de duda también alrededor de lo que puede estar sucediendo con estas estructuras de narcotráfico que además generan hechos de violencia también se ha anunciado como les contábamos un incremento en el pie de fuerza y eso quiere decir que en los próximos días van a llegar nuevos uniformados a la tercera división del ejército nacional que tiene jurisdicción en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño pero el ministro de la defensa ha señalado se va a incrementar el pie de fuerza puntualmente aquí en el departamento del Cauca donde se han venido reportando hechos violentos en los últimos días les contaremos y les ampliaremos los detalles de una acción violenta que se presentó en la madrugada de hoy en el municipio de Santander de Quilichao no es rara precisamente esa actuación de las estructuras criminales que pretenden ejecutar especialmente extorsiones y eso también pues ha generado un llamado por parte de las autoridades de la policía nacional y del ejército para que la gente no se deje amedrentar y no paguen este tipo de extorsiones sino que las denuncien ante las autoridades competentes para que se pueda proceder con las investigaciones del caso y de esa forma localizar a los responsables de hechos como este muchas noticias muchos temas para el día de hoy nos sumamos a la preocupación en la que están en este momento inmersos los familiares de tres personas padre madre e hijo menor de edad en el norte de la ciudad de popayán han sido reportados como desaparecidos y las circunstancias que rodean este caso pues son muy extrañas porque inicialmente se reportó la desaparición de estas personas luego se indicó habían aparecido pero más adelante una familiar nos dijo que lo que había sucedido era que se habían comunicado desde una línea de celular desconocida y habían solicitado que por favor retiraran los anuncios de la búsqueda que estaban bien pero que los retiraran el gaula de las fuerzas militares de la policía nacional está adelantando una investigación para determinar y establecer si se trata de un posible secuestro en el entendido de que estas personas pues aparecieron solamente con una llamada de teléfono a través de un teléfono señalando que estaban bien pero pidieron que se retirara la publicidad o los anuncios que se habían emitido a través de las redes sociales y también que se estaban distribuyendo en las calles para dar con su paradero y en Corinto también estaremos en el día de hoy hablando de una situación muy grave que se registra en materia de violencia hay una ola de homicidios que no para en los últimos días fueron asesinadas otras dos personas otro joven también resultó herido en medio de estos hechos de violencia que se han registrado y las protestas que se adelantan en la vía al vecino departamento del Huila que tienen bloqueada totalmente la movilidad hacia ese departamento recuerden que también está cerrada la carretera que conduce al Huila pero por el municipio de Totoro esta vez hay protestas en el municipio de Púrase y eso pues también genera una afectación importante en el sector transportador porque no hay movilidad no hay comunicación entre los departamentos de Cauca y Huila ya les venimos a contar el desarrollo de todas estas noticias aquí en En Línea Televisión en esta mañana 7, 9 minutos como les anticipábamos en el municipio de Piendamó Cauca hay una situación muy delicada es muy grave y esperamos que las autoridades no permitan que las comunidades indígenas se sigan matando entre sí miren esta historia es bastante triste el joven Jorge Iván Yalanda Morales resultó gravemente herido el pasado sábado en medio de unos enfrentamientos que se registraron entre indígenas Misak en el resguardo de La María esto es en jurisdicción del municipio de Piendamó muy cerca de la ciudad de Popayán lo que en otros tiempos era considerado el territorio pacífico el territorio de paz el lugar donde se reunían las comunidades con voceros del gobierno nacional por precisamente la calidad que tenía de paz ese terreno ese territorio pues hoy en día se ha convertido en un campo de batalla en el que comunidades integrantes de una misma comunidad se disputan ya lo podemos decir de manera infortunada a muerte unos predios un terreno una finca que está localizada allí en ese lugar esa discusión esa pelea esa riña ha generado que se aplique la jurisdicción especial indígena y por eso entre los mismos integrantes de las comunidades se han proferido condenas de hasta 40 años de prisión en el caso por ejemplo del señor Elías Pechené y sus hijos quienes han sido condenados por ejemplo apenas como esa pero lo grave de esto es que en esos enfrentamientos que se registraron este fin de semana resultaron heridas tres personas dos de ellas según dicen las denuncias de las autoridades indígenas MISAC con disparos de arma de fuego y también afectadas por explosivos denominadas papas bomba este es el joven Jorge Yalanda Jorge Iván Yalanda Morales falleció en las últimas horas como consecuencia de una explosión la explosión de una papa bomba en su rostro perdió la vida este joven estaba en el hospital universitario San José de la ciudad de Popayán y de manera infortunada pues en las últimas horas se confirmó falleció las autoridades indígenas MISAC han rechazado este hecho han lamentado lo ocurrido y han pedido que las autoridades competentes efectúen una investigación de estos hechos por el delito de homicidio teniendo en cuenta pues que hoy en día tienen que llorar la pérdida la partida de este joven integrante de las comunidades MISAC quien además pues tenía una pequeña niña de manera infortunada esta menor pierde a su padre estos choques han ocurrido en el sector de Bermejal se han originado como les decíamos por el reconocimiento del territorio por parte del gobierno a una parte de las comunidades y también la retención de algunas personas es preocupante la situación porque según conversábamos anoche con algunos integrantes de esta comunidad pues temen que los choques se vuelvan a reanudar ahora pues con la con el antecedente de que hay una persona muerta y por eso hay mucha preocupación en la zona teniendo en cuenta que se puedan registrar nuevos choques nuevas represalias nuevas venganzas y eso puede traer unos saldos aún más complicados este conflicto entre las comunidades pues se registra por también la tenencia de un predio que se denomina paradójicamente o curiosamente la putería así se llama la finca que está en disputa en este momento entre las comunidades indígenas Misak ahí en el resguardo de la María en el municipio de Piéndamo las comunidades Misak a las cuales pertenecían pues este joven que ha perdido la vida han hecho un llamado al gobierno nacional para que se brinde la atención a la situación y se proceda con las respectivas investigaciones que permitan dar con el paradero de quienes le quitaron la vida a este joven Misak el joven Jorge Yalanda quien ha perdido la vida en las últimas horas en el hospital universitario San José como consecuencia de las heridas que sufrió en estos enfrentamientos que se registraron el fin de semana anterior también han dicho los indígenas Misak que los responsables de estos hechos son los integrantes de la guardia que los atacaron con ese tipo de elementos y han pedido que el CRIC se responsabilice también de estos hechos que se han generado en esa zona porque se trata de una comunidad Misak que hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC ya vamos a conversar en algunos instantes con uno de los voceros de las autoridades indígenas Misak para que nos amplíe esta información y nos cuente qué fue lo que sucedió allí en ese resguardo de la María desde aquí pues esperamos que la situación se resuelva hacemos un llamado al diálogo no podemos permitir que la situación siga en esas circunstancias y esperamos que las comunidades Misak que han sido durante años que han sido históricamente el ejemplo de paz entre las comunidades indígenas pues retomen ese rumbo precisamente y puedan seguir generando noticias positivas alrededor de sus comunidades y no se permita que estos hechos violentos se sigan incrementando allí en esa comunidad son las 7 de la mañana 14 minutos recuerden que ustedes nos pueden seguir en las redes sociales estamos en Facebook en Twitter en Instagram en nuestro canal en Youtube ustedes nos buscan como En Línea Popayán recuerden que si nos quieren decir algo en esta mañana pues los vamos a escuchar la línea telefónica es 820-6161 vamos a hablar de varios temas y por supuesto también los queremos escuchar a ustedes para que nos cuenten si hay alguna situación que quieran denunciar si hay alguna situación que quieran poner en conocimiento aquí en En Línea Televisión de lo que pasa en su sector en su comuna en su comunidad pues con mucho gusto los vamos a escuchar 7 de la mañana 14 minutos hacemos una pausa muy breve y regresamos en instantes para seguirles contando los hechos más importantes de Popayán y el Cauca la construcción de una política pública de educación rural educación rural nos permite acortar las brechas entre nuestros pueblos proporcionando igualdad de condiciones en calidad educativa participación activa de la comunidad en los procesos políticos sociales económicos y culturales Cauca incluyente Cauca incluyente Cauca incluyente Secretaría de Educación y Cultura del Cauca Cauca territorio de paz Seguridad del Cauca trabajamos por su tranquilidad siéntase seguro en su casa u oficina contamos con una amplia gama de servicios de seguridad personal altamente calificado monitoreo de cámaras en tiempo real asesoría personalizada escolta a personas y mercancía contáctenos para tener el gusto de atenderlo carrera 11 número 437 popayán teléfonos 824-2415 y 320-675-3562 www.seguridaddelcauca.com.co Juega Lotería del Cauca con un premio de 4.444 millones de pesos 30 secos millonarios y 189 chances patojos juega todos los sábados a las 9 y 40 de la noche por el Canal 1 Lotería del Cauca te hará ganar Lotería del Cauca la más fácil de ganar Vigilado Super Salud Ese Suroriente más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián La Vega Santa Rosa y Almaguer se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud avanzar hacia el gozo efectivo del derecho a la salud fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud mural extramural y de salud pública Ese Suroriente salud integral para el macizo Sistema de rastreo satelital de Occidente somos comercializadores de equipos de alta tecnología en el campo de la localización y o rastreo satelital nos especializamos en geolocalización de vehículos terrestres o marítimos mercancías electrodomésticos de alta gama o personas bajo su consentimiento monitorea sus bienes en tiempo real las 24 horas del día los 365 días al año a través de nuestra página web www.gpsdeoccidente.com Sistema de rastreo satelital de Occidente respaldo seguridad y confianza Hoy es un día de paseo y no un paseo cualquiera Hoy alguien que te quiere mucho te llevará a ponerte al día con las vacunas Todas las vacunas del Carnet son gratis en todos los centros de salud del país Son seguras y confiables y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años Vacunas al día te la ponemos fácil En la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca trabajamos permanentemente en el mejoramiento de la calidad educativa de nuestros niños niñas y jóvenes La capacitación La capacitación continua a maestros y la generación de ambientes escolares propicios para nuestros alumnos han sido fundamentales para los resultados en las pruebas a ver subiendo en secundaria el índice sintético de calidad y manteniéndolo en educación media Secretaría de Educación y Cultura del Cauca Cauca incluyente Cauca territorio de paz Vive en tu casa cerca de todo lo que haces Es una amenaza real Ha matado más de mil personas desde el 2010 Cada hembra pone mínimo 400 huevos al día 28 millones de colombianos están en riesgo Evita las condiciones para que la Hedes aegypti se reproduzca Limpia tanques y recipientes que contengan agua estancada Córtale las alas al dengue Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia El nuevo modelo pedagógico para la apropiación y la divulgación de la televisión digital terrestre contempla varios objetivos de acuerdo con cada uno de los actores que deberán intervenir en esta estrategia que será implementada por la Autoridad Nacional de Televisión Entre estos objetivos o propósitos que se deberán cumplir con la ayuda de diferentes actividades como talleres conversatorios y proyecciones audiovisuales se encuentran el reconocimiento de la TDT como una opción gratuita de entretenimiento e información el fomento de las nuevas narrativas con derivaciones transmedia y el conocimiento detallado de toda la cadena tecnológica de recepción instalación y uso de dispositivos TDT Colombia avanza con la televisión digital terrestre por eso más que TV ahora es TDT ¿Fumas? No, no quiero no fumo no quiero porque me quiero quiero cantar quiero gritar quiero respirar 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 quiero mi piel quiero mi aliento quiero mi pelo me quiero me quiero quiero al que quiere para mí todo lo bueno y por mí yo empiezo nos queremos más al cigarrillo le decimos no fumo no quiero porque me quiero generación más nos queremos más 7 de la mañana 21 minutos aquí en el Línea Televisión tengan todos ustedes muy buenos días buenos días Carlos Arturo y le quiero comentar que hoy como todas las semanas vamos a hablar de prevención en riesgo y por eso tenemos a Luín Valencia aquí en nuestro set que viene directamente de la defensa civil a hablarnos sobre prevención buenos días Luín y bienvenido a Línea Televisión muy buenos días para todos los televidentes muy buenos días a usted Gabriela acá a nuestro amigo de aquí el canal y pues sí hoy como todas las semanas tenemos el tema de la gestión del riesgo de las actividades que estamos realizando nosotros la defensa civil colombiana aquí en el departamento y aquí en Popayá muy bien Luín ¿cómo van las cosas en la defensa civil colombiana? ¿alguna novedad importante urgente en las últimas horas en los últimos días? bueno este fin de semana pues tuvimos el tiempo el tema de la capacitación para nuestros líderes voluntarios se dictó un curso aquí en las instalaciones de la defensa civil aquí en Popayán de alojamientos temporales y eso hace que fortalece pues la capacidad de respuesta de nuestros líderes voluntarios en todo el departamento también se tuvo presencia de líderes voluntarios de la seccional Valle y de la seccional Nariño estuvieron acá con nosotros recibiendo la capacitación y como les digo pues eso fortalece nuestra reacción nuestra forma de actuar frente a las diferentes situaciones que se puedan presentar en el departamento en cuanto a emergencias y eso pues hace que estemos más preparados ¿hay nuevos métodos que se estén aplicando en cuanto a salvamento o algo así en la defensa civil y por eso la capacitación? pues son procesos de actualización que se les da a nuestros líderes voluntarios y para nosotros también los funcionarios y eso hace que fortalezcamos el proceso de respuesta frente a las diferentes situaciones que se puedan presentar y el tema de los alojamientos temporales hace parte de ese proceso de prevención para que de una u otra manera pues podamos atender a los damnificados o a las personas que salen afectadas por situaciones de emergencia y esto pues es para mejorar su calidad de vida a las comunidades y obviamente a nuestros líderes voluntarios nosotros estamos siguiendo las instrucciones precisamente de acuerdo a un manual como le podemos llamar a este libro que usted tiene en sus manos y pues es una cartilla de emergencias el tema en el día de hoy que podemos abordar cuál es puntualmente a ver nosotros tenemos de acuerdo al programa que hemos venido trabajando en el tema de los planes familiares de emergencia pues ya en programas anteriores hemos hablado de qué es el plan familiar cómo se elabora qué comunidades aquí en el municipio de Popayán y también en el departamento hemos capacitado en este tema del plan familiar y pues estamos ya en el proceso de que las comunidades que hemos capacitado se les entregue se les perdón se les ya ellos están en capacidad de hacer el plan familiar de ir ya elaborando su mapa de riesgo sus estrategias y cómo podemos afrontar una situación de emergencia y posterior a la a la elaboración del mapa de riesgo y el plan nosotros vamos a hacer la gestión para que si Dios quiere pues podamos seguir con esta capacitación y en el mes de octubre podamos participar del octavo simulacro que se hace a nivel nacional con estas comunidades que ya se han capacitado aquí en Popayán y a nivel de algunos municipios como lo habíamos hablado anteriormente entonces vamos a culminar posteriormente con la elaboración de ese plan y ese es el producto que las comunidades nos entregan para nosotros identificar con una con un sticker donde ya decimos esta familia está capacitada o por lo menos está orientada en los procesos básicos de la prevención en gestión del riesgo y lo que tiene que ver con el plan familiar Venga Lubin en un simulacro como ese que tantos que tanta cosa se hace o sea que se previene o que se le explica a las familias como es el proceso a ver inicialmente es identificar pues en donde estamos nosotros viviendo o que es lo que nos puede afectar y eso se llama pues el mapa de riesgo ellos elaboran hacen un mapa donde identifican todos esos procesos todas esas amenazas digamos así de los fenómenos que nos pueden afectar ya cuando ellos lo tienen y posteriormente hacen ya se les indica lo del paso a paso de cómo elaborar el plan son pasos muy sencillos que deben de tener en cuenta para que luego de que se elabore ese plan por ellos mismos con la orientación obviamente nosotros la defensa civil podamos hacer una simulación o sea ya en el simulacro como tal es como si estuviera sucediendo el evento exacto entonces hacemos una simulación les indicamos personalmente bueno usted hace esto usted hace esto usted hace eso y luego si vamos hagamos el simulacro la parte ya práctica y ahí demostramos y decimos bueno no está fallando esto esto hay que cambiarlo organizamos y luego si pues hacemos algo ya grande sin previo aviso para demostrar a ver qué tan preparados quedamos o qué tan preparados quedó la comunidad para afrontar una situación cualquiera que se le pueda presentar frente al riesgo que tenemos inicialmente identificado bueno Lubin ¿ese simulacro cuándo es? ¿cuándo se realiza? la idea es que para este año el simulacro nacional está para el mes de octubre si no estoy mal está para por lo general se hace un miércoles en el mes de octubre creo que está para el 22 o 23 algo así tocaría mirar pero esto ya se le está haciendo la publicidad a través de los medios de comunicación a través de las unidades municipales de gestión de riesgo los consejos municipales donde nos están indicando ya las pautas que debemos de tener en cuenta este año para poder participar y poder ejecutar digamos así ese simulacro entonces para eso son estos programas institucionalmente llevamos a la comunidad a que lo elabore a que lo organice con la asesoría nuestra como les digo y terminamos entonces como demostrando a ver si dio buen resultado lo que explicamos lo que enseñamos y con esa comunidad y lo enfrentamos el día del simulacro entonces donde las personas se inscriben o la comunidad se inscribe o los inscribimos ante el consejo municipal de gestión de riesgo la oficina asesora de gestión de riesgo de aquel municipio y nos vamos como se dice a la práctica y ese es el digámoslo así el espacio para demostrar si realmente nos hemos estado preparando Luín ¿cuántas familias están capacitando ustedes en la actualidad? ¿dónde están esas familias aquí en Popayán? ¿dónde están los municipios? a ver de lo que llevamos ya con el programa con la cartilla el plan familiar ya hemos trabajado en cuatro sectores aquí en el municipio de Popayán tenemos Pandiguando sector bajo de Pandiguando por cercanía del barrio perdón del río Molino por el sector de La Paila y el sector de Pueblillo que son sitios que ya están determinados como escenarios de riesgo que nos pueden afectar frente a una situación aquí en el municipio de Popayán y seguimos trabajando para los meses siguientes en otras comunidades que ya nos han invitado para que vayamos a explicarles el tema del plan familiar a nivel departamental si nos vamos a los municipios de Insá allá también se ha trabajado en esas comunidades y en el municipio de Paez también estamos ya trabajando ya se hizo también inclusive como una especie de presimulacro con los líderes voluntarios de allá y pues estamos teniendo esa buena acogida de la comunidad y se ha expresado pues digamos la necesidad de la comunidad para que podamos ir poco a poco trabajando este tema del plan familiar está venido explicándonos paso a paso todo lo que tiene que ver con la cartilla que tenemos para el día de hoy bueno para recordarles a organizar nuestro plan debemos de tener en cuenta tres aspectos prepárese el primer punto que es lo que estamos haciendo el segundo punto lo hablamos que fue el de actúe en caso de ya presentarse la situación y el recupérese esos son los tres puntos a tener en cuenta en la capacitación y para recordar tenemos unos apuntes para que lo tengamos en cuenta que hace referencia que antes de salir de la casa o acostarse asegúrese que todas las llaves del agua queden cerradas y de energía bajar las cuchillitas o sea eso es como norma general de prevención si uno va a salir de la casa lo mejor es bajar las cuchillas bajar o los breques si los breques desconectar pues o cerrar bien las llaves de los pasos de agua porque si no vamos a estar ahí entonces pues eso nos ayuda inclusive hasta un ahorro económico pues en representación algo así lo podemos llamar de esa manera entonces es importante tenerlo presente no arroje basuras por los desagües y al cantirillado usted baja los breques Carlos Arturo cuando sale de la casa no los dejo encendidos ya puede empezar a hacerlo claro hay que empezar a adoptar el hábito exacto y lo otro es la llave del gas acuérdense la mayoría ya tenemos o consumimos gas domiciliario por red entonces es bueno cerrar la llave el agua el agua y la del gas y la del gas pero la energía no sabe para que tengamos en cuenta eso como norma preventiva que es lo que es importante y pues el gas es fundamental y si tenemos cilindros con gas propano que es lo contrario pues también cerrarlo mantengámoslo bien el cuento de botar los aceites el aceite yo les decía la vez pasada no botemos el aceite quemado el que cuando quitamos la carne o el de los carros los ductos no es bueno no es recomendable es mejor recogerlo en un tarrito y sacarlo mejor que los señores de la basura o en este caso la empresa ellos tienen modos adecuados de como preservar pues estos líquidos lo mismo la basura todo siempre botamos al desagüe y cuando viene el tiempo de invierno se nos salió se nos desbordó el sumidero y nos quedamos ahí nos quedamos inundados entonces ese es un inconveniente para que tengamos en cuenta no deje veladoras prendidas presentamos muchos casos de viviendas que dejan y fuera de eso dejamos los niños encerrados y la veladora prendida y el toldillo puesto exacto y ahí se nos presenta una confragración y vamos a tener un incendio a llamar a los bomberos a nuestros amigos al utilizar productos químicos se deben de seguir las recomendaciones de las etiquetas nosotros no leemos compramos algo y nosotros no leemos el manual no leemos compramos un elemento químico y no lo no lo analizamos o por lo menos no nos tomamos en vez de el contenido es este lo podemos cuidar entonces para que tengamos en cuenta eso no haga quemas o fogatas en predios cercanos ni permita que otro lo haga las famosas quemas controladas o las fogatas y si lo hacemos pues tengamos en mente que ya estamos en riesgo y que tenemos podemos tener un inconveniente judicial entonces para que por favor lo evitemos revise con frecuencia las instalaciones de gas lo que hablábamos inicialmente para comprobar que no haya fugas o escapes eso es para evitar fumar en sitios que representan peligro de incendio es atentar contra su propia vida y la de los demás evite almacenar químicos elementos inflamables en su hogar eso es lo referente a lo que es la parte del prepárese el actúe y el recuperece y pues por último tendríamos el kit para que el kit de emergencia para que ya lo vamos organizando en aquellas comunidades donde hemos estado en las capacitaciones y para los que pronto vayamos a visitarlos pues aquí tenemos una recomendación el kit de emergencia todo lo debemos de tener es recomendable tener un pito tener agua potable almacenada un botiquín de primeros auxilios con sus elementos sus guantes un radio transistor para que escuchemos las noticias para que escuchen caracol y la W para que tengamos en cuenta una linterna y obviamente la linterna con sus baterías es importante una linterna sin batería no igual lo que tiene que ver con nuestros elementos o nuestros medicamentos entonces por favor para que los tengamos sus cambios de ropa no la muda algunos dicen la muda de ropa sus cambios de ropa para que en caso de alguna cosa pues podamos coger el maletín y salimos y no tengamos inconvenientes y obviamente un directorio telefónico o una libreta con su lapicero donde tengamos los números de emergencia no duerma sin ropa hay muchas anécdotas no hay muchas anécdotas y presenciables que me ha tocado de situaciones en las que nos hemos encontrado con esos espasos los memes que dicen que los vecinos están mal de chancla no son tan falsos como anécdotas en el meta una vez para un 31 no antes para diciembre en el 2011 se presentó lo de eso fue mundial se presentó una avalancha del río Guatiquía y que viene la avalancha y más de uno pues al evacuar y todo salió sin nada como lo haya traído videos al mundo y pues precisamente sobre eso entonces una anécdota es que uno se percata de eso ¿de dormir con pijama? claro que sí entonces hay que dormir con pijama no lo voy a preguntar a usted porque puede ser un poco embarazosa la pregunta entonces en ese orden de ideas ese es nuestro kit que podemos ir organizando ir armando para y eso en un maletín en un maletincito para que y todos sus documentos de identificación de nuestra familia y los elementos importantes para que en el momento en que Dios no lo quiera se presente una situación pues como ya habíamos hablado el prepárense o sea que hay que tener el bolsito ahí siempre a la mano bolso listo que en el actúe ya sabemos como reaccionar que si no hay emergencia le sirve para viajar exacto entonces esas son recomendaciones de nuestro plan familiar de emergencias y como les digo pues la idea es que al final antes de octubre todas las comunidades que hemos capacitado pues podamos tener esas comunidades nuestro plan nuestro escenario de riesgo y obviamente nuestro nuestro mapa de riesgo para que de una u otra manera podamos tener nuestros puntos de encuentro y podamos ver que hacer muy bien eres don Nuelwin Valencia técnico operativo de la defensa civil colombiana don Nuelwin gracias por estas recomendaciones como siempre aquí en línea televisión que le vaya muy bien lo esperamos la próxima semana porque nuestros televidentes pues siempre nos dicen nos comentan que qué bueno que podamos estar de la mano de ustedes explicando un poco más y generando conciencia especialmente alrededor de lo que significa la prevención del riesgo que le vaya muy bien Nuelwin muchas gracias muchas gracias y a todos ustedes muchas gracias y nos encontramos la próxima semana pues para seguir comentándoles el tema del plan familiar de emergencias claro que sí hay que seguir hablando de ello vamos con un pequeño corte comercial ya regresamos aquí en línea televisión la construcción de una política pública de educación rural educación rural nos permite acortar las brechas entre nuestros pueblos proporcionando igualdad de condiciones en calidad educativa participación activa de la comunidad en los procesos políticos sociales económicos y culturales Cauca Incluyente Cauca Incluyente Cauca Incluyente Secretaría de Educación y Cultura del Cauca Cauca Territorio de Paz Seguridad del Cauca Trabajamos por su tranquilidad Siéntase seguro en su casa u oficina Contamos con una amplia gama de servicios de seguridad Personal altamente calificado Monitoreo de cámaras en tiempo real Asesoría personalizada Escolta a personas y mercancía Contáctenos para tener el gusto de atenderlo Carrera 11 Número 437 Popayán Teléfonos 824-2415 y 320-675-3562 www.seguridaddelcauca.com.co Juega Lotería del Cauca Juega Lotería del Cauca millones de pesos 30 secos millonarios y 189 chances patojos Juega todos los sábados a las 9 y 40 de la noche por el Canal 1 Lotería del Cauca te hará ganar Lotería del Cauca la más fácil de ganar Vigilado Super Salud Ese Sur Oriente Más de 12 años garantizando la prestación del servicio de primer nivel en San Sebastián La Vega Santa Rosa y Almaguer Se ha caracterizado por mejorar las condiciones de vida y salud avanzar hacia el goce efectivo del derecho a la salud fortalecer la infraestructura e institucionalidad para la prestación de servicio contribuye al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud mural extramural y de salud pública Ese Sur Oriente Salud Integral para el Macizo Sistema de Rastreo Satellital de Occidente Somos comercializadores de equipos de alta tecnología en el campo de la localización y o rastreo satelital Nos especializamos en geolocalización de vehículos terrestres o marítimos mercancías electrodomésticos de alta gama o personas bajo su consentimiento monitorea sus bienes en tiempo real las 24 horas del día los 365 días al año a través de nuestra página web www.gpsdeoccidente.com Sistema de Rastreo Satellital de Occidente Respaldo Seguridad y Confianza Hoy es un día de paseo y no un paseo cualquiera Hoy alguien que te quiere mucho te llevará a ponerte al día con las vacunas Todas las vacunas del carnet son gratis en todos los centros de salud del país son seguros y confiables y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años vacunas al día te la ponemos fácil En la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca trabajamos permanentemente en el mejoramiento de la calidad educativa de nuestros niños niñas y jóvenes La capacitación de los niños La capacitación continua La capacitación continua a maestros y la generación de ambientes escolares propicios para nuestros alumnos han sido fundamentales para los resultados en las pruebas a ver subiendo en secundaria el índice sintético de calidad y manteniéndolo en educación media Secretaría de Educación y Cultura del Cauca Cauca incluyente Cauca territorio de paz Vive en tu casa cerca de todo lo que haces Es una amenaza real Ha matado más de mil personas desde el 2010 Cada hembra pone mínimo 400 huevos al día 28 millones de colombianos están en riesgo Evita las condiciones para que la Aedes aegyptis se reproduzca Limpia tanques y recipientes que contengan agua estancada Córtale las alas al dengue Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia El nuevo modelo pedagógico para la apropiación y la divulgación de la televisión digital terrestre contempla varios objetivos de acuerdo con cada uno de los actores que deberán intervenir en esta estrategia que será implementada por la Autoridad Nacional de Televisión Entre estos objetivos o propósitos que se deberán cumplir con la ayuda de diferentes actividades como talleres conversatorios y proyecciones audiovisuales se encuentran el reconocimiento de la TDT como una opción gratuita de entretenimiento y información momento de las nuevas narrativas con derivaciones transmedia y el conocimiento detallado de toda la cadena tecnológica de recepción instalación y uso de dispositivos TDT Colombia avanza con la televisión digital terrestre por eso más que TV ahora es TDT ¿Fumas? No, no quiero no fumo no quiero porque me quiero quiero cantar quiero gritar quiero respirar 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 quiero mi piel quiero mi aliento quiero mi pelo me quiero me quiero quiero al que quiere para mí todo lo bueno y por mí yo empiezo nos queremos más al cigarrillo le decimos no fumo no quiero porque me quiero generación más nos queremos más 7 de la mañana 42 minutos Carlos Arturo ayer estuvo el ministro de defensa aquí en la ciudad de Popayán dando declaraciones muy importantes respecto a la seguridad aquí en nuestra ciudad así es la situación de orden público que se registra en el Cauca pues obligó a que el ministro de defensa viniera aquí a la ciudad de Popayán y se realizara un consejo de seguridad aunque pues muchos critican que ese tema de los consejos de seguridad no funciona para mucho aunque en las últimas horas sí se hizo un anuncio importante y es que Gabriela dice el señor Guillermo Botero que es el ministro de la defensa va a haber un incremento en el pie de fuerza aquí en el departamento del Cauca eso significa que llegarán por lo menos integrantes de dos batallones a combatir el narcotráfico y a combatir las estructuras delincuenciales que hacen presencia en la zona y que están generando los hechos de violencia en el norte del Cauca recordemos hay unas estructuras ya plenamente identificadas sus cabecillas también están identificados por quienes incluso se han ofrecido recompensas en los últimos días y ahora se espera pues que con la llegada de estos nuevos integrantes de las fuerzas militares se logre tener un mayor impacto en los resultados en contra de esas estructuras durante la última semana recordemos se han venido registrando combates en el municipio de Suárez y tiene que ver precisamente con el accionar de estructuras delincuenciales que se hacen denominar disidencias de las FARC que están según las autoridades al servicio del narcotráfico en municipios del norte del departamento del Cauca escuchamos lo que dijo el ministro de la defensa ese señor Guillermo Botero a propósito del incremento en el pie de fuerza que tendrá el ejército nacional particularmente la tercera división aquí en el departamento del Cauca con un número apreciable de alcaldes del departamento alrededor de 10 con directores de fiscalía procuraduría defensoría del pueblo y otros actores muy importantes del departamento del Cauca como son todos los gremios aquí tuvieron asiento todos tuvieron oportunidad de intervenir y hemos llegado a 20 compromisos que son muy importantes en primer lugar les quiero manifestar que vendrán alrededor de 450 soldados adicionales para la tercera división viene un batallón contra el narcotráfico ese es un batallón que puede tener entre 300 y 600 personas va a venir un batallón de fuerzas especializadas todo eso va a ocurrir inmediatamente con aproximadamente 300 personas lo cual nos va a permitir atacar duramente algunas organizaciones criminales que hoy en día tienen presencia en el departamento del Cauca esas son las conclusiones más importantes algunos otros compromisos de enviar gente especializada para instruir a los alcaldes en la lucha contra el microtráfico que es un un asunto que tenemos que atacar duramente con fundamento en el decreto 1844 que continúa vigente no ha sido derogado ese decreto está vigente y seguimos luchando contra el microtráfico porque hay que defender a una juventud más otras medidas de tipo policivo que también se están adaptando la presencia de algunos grupos de carabineros en ciertos lugares del departamento que están claramente focalizados y digamos que otros detalles que hacen parte de la reserva sobre la manera como atacar a los grupos delincuenciales organizados y a los gaos incluido gaos residual pelusos y algunas facciones del ELN esas son a grandes rasgos las conclusiones no nosotros tenemos lo que el presidente inauguró en Nariño hace ya ocho días que es lo que llamamos zona futuro que es una presencia integral aquí afortunadamente tenemos una tierra muy rica donde prácticamente se da de todo donde es muy fácil la sustitución de cultivos tiene un clima relativamente benigno tiene un buen régimen pluvial y como les digo el departamento del Cauca es un gran productor de alimentos y tiene unas condiciones muy excepcionales aquí debe hacer esa acción integral es relativamente fácil tiene buenas vías de comunicación en fin tiene necesidades pero es un departamento fácilmente conquistable desde el punto de vista de sustitución de cultivos aquí no hay carteles mexicanos aquí aparecen a veces unos mexicanos que vienen a comprar coca eso es lo que hay pero aquí no hay presencia articulada de un cartel mexicano 7 de la mañana 46 minutos el ministro de defensa Guillermo Botero hablando del incremento que tendrá el ejército nacional la tercera división aquí en el departamento del Cauca el gobernador Oscar Campo también se refirió a esta situación y resaltó la importancia de la llegada de estos nuevos uniformados aquí a la región para combatir especialmente a las disidencias de las FARC esto fue lo que dijo el mandatario hacemos plenamente una respuesta que hace hoy el gobierno nacional a través de el ministro de defensa y su cúpula militar donde ya habíamos puesto en advertencia a través de carta pública de poder revisar la capacidad instalada del ejército de la policía de la fiscalía y hoy es precisamente como se concluye este consejo de seguridad un batallón de fuerza especial para el ejército un batallón contra narcotráfico más hombres más pie de fuerza para la tercera división tres cápsulas especializadas que trabajará policía para afrontar los gados residuales tanto la de Goberto Ramos como la Carlos Patiño como la Jaime Martínez diez hombres más para el CTI de la fiscalía pues esto necesariamente desde el esfuerzo que se hace en golpear estructuras pues es muy importante hemos puesto de presente la necesidad de seguir trabajando sustitución de seguir trabajando con inversión social para que el drama que tienen muchas comunidades muchas familias que hoy lamentablemente subsisten de estas economías puedan tener otra realidad el esfuerzo que se hace en un trabajo articulado entre los alcaldes gremios congreso pues tiene hoy un importante testimonio de que se pueden conseguir cosas positivas entendiéndose que lo que hoy vive el departamento del Cauca es muy complejo y que la respuesta debe ser contundente para que estas estructuras no sigan causando 7.48 minutos ahí está el gobernador del Cauca Oscar Campo sobre esta importante noticia para el Cauca pues también se han hecho algunas críticas en el sentido de que el gobierno ha decidido por el camino de la represión intentar mejorar la ola de violencia que se registra en el Cauca pero también se está reclamando inversión en aspectos sociales y ahí el ministro dice se va a implementar una estrategia similar a la que se ha ejecutado en el vecino departamento de Nariño 7 de la mañana 49 minutos Carlos Arturo y a esta hora tenemos invitado muy especial que viene a hablarnos de el tema político se trata de Daniel Velasco candidato al consejo de la ciudad de Bopayán Daniel bienvenido en línea televisión muy buenos días Gabriela muy buenos días Carlos contento otra vez de estar aquí me siento como en casa cada vez que estamos aquí en reflexiones claro que sí Daniel cuéntenos un poco de la campaña cómo avanza su propuesta política aquí en el municipio de Bopayán bueno un saludo muy especial también a todos los televidentes contarles que esta campaña es un proceso joven que viene desde hace más de 12 años hace 12 años venimos haciendo campaña es interesante encontrar en las comunidades esa receptividad de una verdadera transformación un verdadero cambio pues en el sentir de cómo se realiza la política y cómo tiene que llegar nueva gente al consejo municipal de Bopayán por eso pues estamos invitando a la gente a que hagamos una renovación no solamente con gente nueva sino con gente que se haya preparado totalmente y que haya hecho un trabajo social quizá vengan muchos candidatos somos 207 los candidatos que estamos inscritos al cargo del consejo municipal de Bopayán quizá solamente seremos 18 los electos porque el segundo que quede con la mayor votación después de que el alcalde electo podrá tener hasta 24 horas para asumir el cargo de concejal municipal de Bopayán como sucedió pues con las presidenciales que Gustavo Petro sacó las segundas votaciones y aceptó ser senador de la república pues de esta misma forma hemos venido trabajando en toda la ciudad de Bopayán dando a conocer todo el trabajo que hemos venido realizando como les decía hace un momento no solamente es de venir a decir bueno es que somos nuevos queremos trabajar por la ciudad sino qué se ha hecho por la ciudad qué se ha hecho por el departamento tuvimos la oportunidad de trabajar en la administración departamental del ingeniero Oscar Rodrigo Campurtado donde coordinamos el programa juventud del departamento articulamos diferentes procesos desde toda la oficina de gestión social se logró dar la articulación de la estampilla por adulto mayor hoy por hoy se recaudan más de 2.400 millones de pesos al año por medio de la estampilla por adulto mayor que van o deberían de ser distribuidos a todos los más de 100 centros vida que tiene el municipio de Bopayán y no se está realizando eso entonces eso es falta de un control político real de un consejo municipal de los cabildantes entonces son de los puntos que tenemos que entrar a trabajar desde el consejo municipal de Bopayán Bueno Daniel usted viene hablando sobre dar a conocer a la gente esas nuevas propuestas cómo le está haciendo cómo está llegando a la gente Bueno primero que todo estamos reuniéndonos con los amigos las familias los conocidos el otro punto es dando a conocer realmente por medio de un player qué es lo que hace un consejo porque la gente se equivoca Carlos Gabriela todos los televidentes alrededor de qué es lo que hace un concejal entonces está muy especificado en el artículo 313 constitucional y el artículo 32 subsiguientes de la ley 136 del 94 que es el estatuto de la función pública entonces eso es lo más importante la verdad darle a conocer a la gente que el concejal no es el que le va a hacer la obra del pavimento no es el que le va a hacer la obra de cemento el concejal es el que hace control político el que realiza todo el tema que tiene que ver con el presupuesto anual del municipio con el POT toda esta situación entonces hay como una especie de desdibujo de lo que realmente hace un concejal y es totalmente muy importante totalmente Luis Carlos y Gabriela es culpa y también de la gente porque la gente muchas veces le pide al candidato nosotros tenemos una campaña totalmente transparente hemos llegado a la ciudadanía con propuestas reales de qué es lo que queremos hacer dentro del consejo municipal y que ya tenemos una hoja de vida pues con algo que hemos hecho entonces hemos trabajado desde la parte ejecutiva en diferentes situaciones hicimos política departamental de juventud obviamente en compañía de todos los jóvenes que articularon en este proceso a nivel departamental se entregaron 28 iniciativas desde parte de la administración departamental se realizó 38 de las 42 actualizaciones de las plataformas de juventud municipal donde los jóvenes tienen este espacio para participar e incidir ahora lo que queremos hacer es llevar nuestro nombre nuestra hoja de vida al consejo municipal de Popayán para trabajar pero con la venia del pueblo te mande un poco en esos televidentes qué es lo que realmente hace un concejal bueno un concejal en el artículo 313 constitucional nos tiene el control político la aprobación del gasto anual tenemos plan de ordenamiento territorial todo lo que tiene que ver con nomenclatura bueno se me escapan otras de las acciones que tienen dentro del consejo municipal se tiene que hacer el control político no al alcalde eso también tiene que quedar claro solamente se hace el control a la administración pública en general nunca se cita al alcalde sino a los diferentes secretarios de despacho y toda esta situación son las 7 de la mañana 54 minutos pues Daniel muchas gracias por estar aquí en línea de televisión que le vaya muy bien esperamos que pues en el consejo municipal estén las personas que realmente merecen estar allí yo pues particularmente he sido muy crítico de aquellas personas que están en el consejo y a veces ni siquiera saben cuáles son sus funciones y van a ejecutar otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con las que realmente debe efectuar un concejal y pues ojalá ustedes los nuevos aspirantes quienes esperan poder llegar allá puedan renovar esa cara al consejo municipal de Popayán y entregarnos noticias todos los días de que se está ejecutando efectivamente el control que se requiere y lo más importante Daniel que están defendiendo los derechos del pueblo de la gente que está allá viéndonos a esta hora de la mañana y que al final pues son quienes los eligen a ustedes Carlos Gabriela totalmente los televidentes por esa misma situación por su descontento y por mi descontento es que yo he tomado la posición y he asumido este reto de trabajar para llegar al consejo municipal de Popayán porque yo también soy de las personas que me quejo acerca del trabajo de muchos de los concejales por esa misma situación hemos asumido la posición de trabajar moviéndonos por Popayán y con como dice nuestro eslogan gestión social para Popayán esas son de las principales cosas que queremos llegar a hacer al consejo municipal de Popayán que sea por iniciativa propia ya como concejal electo el tema de la creación de la oficina de gestión social o secretaría de gestión social para el municipio de Popayán que es muy importante todos los temas que tienen que ver con primera infancia infancia y adolescencia juventud adulto mayor superación de la pobreza extrema población LGTBI y nuestro adulto mayor obviamente que es demasiado importante 7 de la mañana 55 minutos Carlos Arturo Daniel muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el set de En Línea Televisión hemos llegado al final por el día de hoy de este maravilloso programa nos vemos mañana mi querida Gabriela gracias a Daniel nos vemos mañana jueves 22 de agosto a las 7 de la mañana para seguirles contando lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestra región que le vaya muy bien Daniel muchas gracias también que tengan gracias a todos los televidentes los televidentes que tengan un excelente día y como lo dijo usted los esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana en En Línea Televisión en Línea Televisión Accesizando our en Línea Televisión y en Línea Televisión en Línea Televisión y en losalie moderados psicólogo en Línea Televisión 800 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!